¿Qué estás haciendo, Cristóbal? ¿Estás buscando a esa muchachita en internet? Sí, mamá. Pero esa muchachita tiene un nombre y se llama Aldonza Alcocer. Está lo mismo, porque no la vas a encontrar. ¿Y cómo estás tan segura? ¿No tienes todo algo que ver en que ella se haya ido? Por supuesto que no. ¿Cómo se te ocurre? No la vas a encontrar por la sencilla razón de que esas mujeres no quieren ser encontradas. Lo más evidente, ¿no? Pues eso ya lo veremos. Ahora, por favor, mamá, si me das un poco de privacidad, te lo voy a agradecer. ¿Qué? ¿Me vas a castigar la computadora? Es un error, Cristóbal. Un error muy grave. Tienes que aprender a dejar ir. El amor no se deja ir, mamá. No es lo que uno quiere. Es lo que uno necesita. ¿Y por qué me lo dices así? ¿Tan segura que tú hiciste eso con tu vida? ¿Por eso llevas esa relación con mi papá? Es un grave error, Cristóbal. Ya déjame cometer mis propios errores, ¿no? Es mi vida, mamá. Yo la voy a manejar. Bueno, a ver, ya estoy aquí. ¿Ahora qué hago? Aquí estás. Se aparece. Encontré. Está en línea. Altonza, mi amor, ¿estás ahí? Cristóbal, ¿y esto? Antes que creas que perdimos la guerra Levanta la cara y confía en mí Por favor, contéstame. Necesito que hablemos. Te prometí que no iba a dejar de luchar jamás Que iba a morir por ti Te prometí y no voy a cambiar Te prometí... Estoy moriendo de tristeza Te necesito tanto Porque me dejaste Porque si sabes cuánto te amo No, 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 no Dios No, 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 no No, 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 no. Aldonza, si te llevaste mi vida entera Te amo Y te necesito ¿Dónde estás? Y en este momento salgo para allá Por favor, mi amor Te lo suplico Aldonza Mi amor Contéstame, por favor Mi vida Mi felicidad Estar en tus manos No se ahoga nuestros labios Porque te prometí Que no iba a dejar de luchar jamás ¡Estúpida! No, no Nunca debí entrar a este lugar No me imaginé que me ibas a encontrar tan pronto Perdóname, pero en este momento voy a cancelar todo esto No Por favor Aldonza De nuestro lado Te amo Ya no volverás a saber de mí Por favor, no me vuelvas a buscar Tienes que entender que me fui de tu vida para siempre Que nunca nos volveremos a ver Y que este amor nació condenado a muerte Por favor, sigue adelante con tu vida Y olvídate que alguna vez existí Te amo también Pero precisamente por este amor que siento Sé que nunca te olvidaré Adiós Aldoza 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 ¿Qué tienes, mi amor? ¿Qué te pasa? Me estás llorando. Hace rato hablé con Cristóbal. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por teléfono? Por el social book. Por la computadora. Ah. Entré y ahí estaba Cristóbal y me encontró. Ay, válgame. Tan rápido. Me escribió unos mensajes. Me dijo que está muy triste, que me ama, que no lo deje así, que quiere estar conmigo. Ay, mi amor. Nada. ¿Qué pasa, mi niño? ¿Qué tienes? La perdí, Dominga. La perdí para siempre. Cuando la encontré, pensé que era un milagro. La tuve otra vez, Dominga. La tuve... y la volví a perder. En la computadora. Ah, sí, que ahora lo usan como teléfono, ¿verdad? Parece una maldita broma del destino. Bueno, ¿y le dijiste lo que sentías por ella? Hasta donde las palabras son capaces. Sí. Se lo dije todo. Bueno, pues entonces puedes quedarte tranquilo de lo que hiciste. Hiciste lo que tenías que hacer. ¿Y qué te contestó? Me moría por decirle que viniera a buscarme. Que lo necesito, que lo amo. Que viniera por mí esta misma noche. Pero no pude. Lo que hice fue decirle que no me vuelvo a buscar. Que se olvidé de mí para siempre. Y ya me di de baja esa página, así que no me voy a volver a encontrar. Esta vez estoy seguro, Ana. La perdí para siempre. Eso no lo sabemos. Si la vida ya los juntó una vez... Pues quién sabe. No te deberías de cerrar a la posibilidad de que más adelante puedas encontrarte conmigo. Yo sé que todavía es muy pronto, que está muy reciente el dolor que te causó ese severiano. No vuelvas a mencionarlo. Nunca más. Sufriste una agresión muy grande, muy injusta. Entiendo el dolor que sientes. No sé por qué, Dominga. Ni sé qué fue lo que le causó ese dolor tan grande. Yo no sé qué hice. O qué me faltó para evitarlo. No, mi hijo, no, no. No puedes evitarlo porque tú no se lo causaste. Tu corazón es incapaz de hacerle daño a nadie. Y a pesar de que ahora lo ves como un dolor muy grande, yo tengo fe de que con el tiempo se va a curar. Con mi apoyo, de tu mamá, tu propia fuerza interior, vas a salir adelante. tus heridas van a sanar. No, porque yo no estoy herida, tía. Yo estoy muerta. La aldonza que se fue de Santa Lucía no es la misma que llegó a esta ciudad. Pero tú eres fuerte, mi hijo. Tienes un corazón rete grande y vas a salir adelante como lo has hecho siempre. Sí, pues tal vez salga adelante. Pero nunca voy a volver a ser el mismo. Y esa aldonza que se enamoró de Cristóbal no se va a curar por la sencilla razón de que los muertos no vuelven de sus tumbas. Y para mí esa aldonza ya murió. En el poco tiempo que estuvimos juntos sentí el amor de una vida entera. Como si me bebiera de un trago todo el caudal del santuario, Nana. Y ese tamaño es el hueco que dejo en mi alma. Y en ese vacío va a nacer una mujer nueva. La única manera renunciar a Cristóbal. Renunciar a esa ilusión de felicidad que solo me ha traído dolor y volver a empezar de cero. Por eso mañana mismo me voy de aquí. Me voy de este lugar que solo me engañó como un espejismo. Mañana mismo me regreso a España. A partir de mañana es como si hubiera vuelto a nacer. Mi nueva vida comienza aquí. Ahora.